El Evangelio de San Mateo El Evangelio de San Mateo El Evangelio de San Mateo Háganselo ustedes a ellos. Eso es lo que mandan la ley y los profetas. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Se van aumentando en la iglesia, en las parroquias, en las diferentes comunidades, los grupos de intercesión. Es decir, grupos que se reúnen por lo regular una o dos veces a la semana para orar. Van a orar. Y en medio de la intercesión piden precisamente. ¿Por qué? Porque interceden al Señor por esta causa, por esta persona, por esta situación, por nuestra conversión, por la buena dirección de estos y de aquellos. El Señor nos va dando entonces esa gran oportunidad de interceder, de pedir. Es el tema del Evangelio de hoy. Pidan y recibirán. Busquen y encontrarán. Es entonces la maravilla de estar con el Señor, que es siempre dadivoso con nosotros. Que no nos falta prácticamente en nada, pero que nos invita a pedir, a pedir juntos en la oración, a estar en la intercesión juntos. Por eso la oración de aquellos grupos de intercesión, como también la oración de los grupos de familia, de tu familia, traen una luz inmensa. Y unos dones maravillosos, que exceden lo que pedimos. Por eso es invitación, para que tú, ojalá con tu hogar, esposo, esposa, hijos y personas que conviven, oremos juntos. Y así pongamos en común en la oración aquello que yo quiero interceder, que yo quiero pedir. Y así hacemos una oración comunitaria, hermosa, bollante, que es como un dardo de oro que llega al corazón de Dios. Y Él siempre nos responde con sus dones de inmensa alegría y misericordia. Queremos hoy, Señor, interceder, interceder por el mundo, interceder por nuestra patria, interceder por nuestra familia, interceder y pedirte que mi corazón sea intercesor, sea siempre confiado en ti. Amén. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.